¡Hey! ¡Hola! ¿Cómo se encuentran todos los locos y apasionados por los motores? Nos encontramos en otro nuevo video para mi canal, hoy desde el Centro Comercial BIMA Vamos a estar acá en el evento Carpastral, un gran evento donde se ven naves chingonas como esta Y otras más que, mejor dicho, tienen que verlo, tienen que disfrutarlo También va a haber un circuito donde tres carros van a competir en contra Eso va a ser algo medio loco, todavía no lo entiendo muy bien, pero bueno, vamos a ver qué tal es eso Este video no voy a hablar mucho, lo que voy a hacer es mostrar las naves chingonas Ya que esto se puede convertir en un documental Y la idea no se sale, la idea es que disfruten las naves chingonas y padres que se encuentran acá Entonces vamos a disfrutar esto, ¡vamos pues! ¡Suscríbete al canal! 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 Tiene mucho poder esta vaina, lo van a ver en mi canal próximamente ¡Suscríbete al canal! 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 aquí es lo que espero que vean el video aquí aquí eso como ya lo hice ahora vamos ¡Ey! ¡Ey! Seguimos acá en el evento de Carpastrack y nos encontramos a este loco el de Clean Feen ¿Cómo estás papá? Muy bien acá súper chévere disfrutando mucho y qué chévere conocer gente así acá próximamente vamos a tener un dúo con este loco y esta navezota que ven acá espérenlo próximamente ¡Bye, bye! Estamos al lado de un BMW 240i super receta y reformados ya verán las tomas y de éstehoe-ca Kitchen así como el de la película, entonces vamos a hacer otras tomas épicas de estos carros y para que los disfruten ¡Suscríbete! Si pueden notar, estamos acá en Vima, seguimos acá en Vima, pero acá vamos a hacer el cierre del video. Qué pena, si no hable mucho, como les dije al principio del video, no le voy a hacer, porque quería mostrarle todas las grandiosas máquinas que vienen a este evento Car Fast Run. También quise mostrarles un poquito del circuito en los cuales competí, ven así en contra uno, contra el otro, mejor dicho, fue algo muy cool. Un poquito quise mostrarles, la idea que fuera poquito es para que vengan y necesitan esta clase de evento. Y la gente de Car Fast Run se portó con nosotros muy bien, pero somos gente muy chingona, encontramos a Natal Zapreto, a la gente de Kimby, mejor dicho, ustedes se dieron cuenta a toda la mano de gente que nos encontramos acá. No me despido sin antes decirles, suscríbanse a mi canal, denle a la campanita y por favor dejen comentarios. A mitad del video yo les pedí que me dejaran un comentario diciéndome qué clase de carro era ese, díganme porque realmente no lo conozco. Entonces nos estamos viendo en un próximo video y nos estamos hablando. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!